Música Nuestra organización en el día de hoy, Fuerza Juven y Dominicana de FJTD, ha tomado la protesta en la calle, ya que la pasada de la semana realizamos piquete, realizamos ruedas de prensa y las autoridades no han cumplido nada. Nuevamente, dijimos ayer en el centro que no encartamos ningún tipo de movilizaciones para los próximos días. En el día de hoy, decidimos salir a la calle, ya que la demanda del centro Liceo Sila Pepín, tanto Américo Lugo, también como el Politécnico Monómero Castillo y el Liceo Viejo de la Castilla, Eugenio Cruz Almanza. Son varias demandas que venimos exigiendo varios meses y las autoridades, nada de nada. En el día de hoy, salimos a la calle esperando que las autoridades en que se han otiado. ¿Cuáles son las demandas? En el Liceo Sila Pepín, en Américo Lugo, hacen falta pintar la cancha, arreglo de limpieza del área verde, pintar el centro completo, falta de medicamentos, la construcción de cuatro nuevas aulas, arreglo de abanico, arreglo de electricidad, arreglo de baño y agua potable para los baños. administración de educación, no llega a un acuerdo con ustedes? No, no, seguiremos en la calle. Mañana, perjuve, el viernes. Si no nos llaman a un diálogo, seguiremos en la calle. ¿Qué le dicen los agentes policiales que los enfrentan ustedes esta tarde? Que no les tenemos miedo. Estamos aquí en la calle y si nos quieren un mes, un mes vamos a estar aquí en la calle luchando. ¿Qué es la postulantil? ¿Qué es la Juvenil Dominicana? FJD. ¿Qué es la Juvenil Dominicana? Gracias por ver el video.